Música Ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes que han estado acá de espectadores ¿Quiénes eran los personajes de este cuento malos? ¿Quiénes eran? La hermana Muy bien, la madrastra y las hermanas Siéntense Bueno, siéntese ahí Es lo mismo, los lugares es lo mismo De acá se puede sentar Y los personajes buenos, chiquito Y los personajes buenos que había Pueden sentarse ahí ¿Cuál era el personaje bueno? Muy bien, ¿y hay otro? ¿Algún otro personaje? El padre El padre, ¿quién más? El príncipe El príncipe, el padre Muy bien Si nosotros tuviéramos que cambiarle el final al cuento ¿Podríamos inventarle otro diferente? Sí A ver, ¿qué se les ocurre? Que el príncipe se casa con una hermana O que el príncipe O que el príncipe O que el príncipe O que el príncipe Uno por ver Los demás están hablando mucho ¿Cómo? Eso soy yo Fuerte Alada madrina Muy bien Todo eso Con otra mujer Ah, bueno Tiene bastante imaginación ¿Con quién se casó después? Muy bien, muy bien Lo embrujaron al príncipe Lo embrujaron al príncipe Gracias.